¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y les voy a presentar ahora imágenes de Transformers Studio Series Cliffjumper de la película de Bumblebee en clase deluxe y bueno, estas imágenes fueron sacadas en la Toy Fair de este año 2020 y bueno, hablemos, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Cliffjumper en su modo robot y en su modo vehículo bueno, aquí podemos verlo en primer plano en modo robot acá podemos verlo en modo robot desde el costado izquierdo acá podemos verlo nuevamente en modo robot y vehículo acá podemos verlo nuevamente en modo robot y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifora, chao